hola buenas tardes espero que se encuentren bien esto hoy vamos a preparar unas ricas quesadillas de harina este aquí ya tengo la carne miren esta es la que voy a utilizar esta cartera ya está picada esta carne y los ingredientes que le voy a poner va a ser la cebolla y estos chilitos miren de diferentes colores le daban buen sabor a la carne y de sazón le pongo corn de pollo bueno espero que les guste mi receta aquí vamos ya tengo ya el sartén calentándose ya y le damos con este para separar le voy a sacar la carne para que se sofría bien sacarle también le voy a incorporar dos dientes de ajo finamente quitado y esto es como fajitas esta carne ya esta picada en fajitas para las tortas o para lo que gusten hacerlo yo hoy voy a preparar quesadillas ya tengo reposando mi harina para que se sobran las tortillas de harina y ahorita que ya tenga listo el guiso empiezo a este hacer las tortillas bueno aquí lo dejamos así a que se dore bien nuestra carne ahorita pero primero vamos a poner en sazón a mi me gusta mucho usar este crema que le da buen sabor a la comida y en vez de usar la sal pues el gusto de cada quien verdad cada quien tiene sus gustos diferentes de cocinar a mi me gusta mucho utilizar el corte pollo aquí lo dejamos para que se termine de cocinar bien y en un momento más les doy un paso cuando vamos a empezar a agregar el chile, la cebolla y listo para empezar a hacer nuestras tortillas de harina y preparar nuestras quesadillas de asada y una ensaladita de bandera con chilito, cebollita y tomate espero que les guste mi receta y en un momento más nos miramos bye aquí ya está agarrando el color, ha sido la lectura ya, la carne aquí es el momento que le vamos a agregar el ajo tres dientes y ya está finalmente picados nuestras cebollitas en luna, miren y nuestro chilito pimentón de rojo, amarillo y naranja yo utilicé seis como tan chiquitos y esto le da buen sabor a nuestra carne bien nomás, que delicia mi gente con esto vamos a hacer las quesadillas de harina y luego hacemos un picadillo de banderita de chile, tomate y cebolla y le ponemos una lata de lotillito para que sepa más bueno, todavía la ensaladita y una salsita y listo quesadillas de asada con tortillas de harina recién hechas ahorita ya voy a empezar a hacer mis tortillas también vamos a probar la carne está en su medio punto muy buen sabor vamos a adivinarle un poco de pimienta el toque final y listo mi gente, miren aquí queda nuestra calmeta para separar nuestras quesadillas espero que les guste mi receta y en un momento más estoy con ustedes bye miren que siguen quedando nuestras quesadillas y harina y aquí ya tenemos nuestra salsa muy bien que vamos a hacer aquí ya tengo varias tortillas todos estos ya aquí tenemos los ingredientes queso la lechuga y nuestra salsa bandera vamos a hacer vamos a preparar nuestra quesadilla ah La cerramos. A ver, aquí ya tengo salsa de moncajete, miren. Vamos a preparar nuestra salsa de hojas también. Aquí ya tenemos nuestra quesadilla. Lo abrimos. Le ponemos nuestra lechuga. Salsita de bombera. Salsita de moncajete. Miren que delicia. Nuestra quesadilla de asada. También vamos a ponerle un toque de crema. Le ponemos un toque de crema a nuestra quesadilla. Miren. 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 Que delicia. Espero que se les antoje mi receta y fácil de preparar. Y la salsita roja pues ahorita la vamos a preparar también. Y cada quien le ponen su gusto. Espero mi gente que disfruten estos cerrados alimentos. Y no se olviden de agradecerle a nuestro Padre Dios. Y que pasen una bonita tarde. Y si les gusto denle like. Y no olviden de compartir mi video. Bye. Miren. 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 Miren conditions. Ya sé. Ya sé. Miren. Gracias por ver el video.